Ningún ser humano es ilegal, ningún ser humano es ilegal, ningún ser humano es ilegal. A esta zona que hoy vamos a recuperar, una zona militar, una zona militarizada, en el barrio de La Isleta. Cada uno de los espacios, la persona es ilegal, una persona es ilegal. Según las compañeras de Caminando Frontera... ¡A acabar con el régimen fronterizo de la Unión Europea! ¡A acabar con el régimen fronterizo de la Unión Europea! Su participación en las deportaciones, su cooperación con terceros países y su papel en el fortalecimiento de las fronteras de la Unión Europea. Las políticas fronterizas de la Unión Europea son intrínsecamente racistas y refuerzan las estructuras de poder coloniales y capitalistas. Todas somos antirracistas, todas somos antirracistas. ¡Gosa! 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 ¡ y de ayuda, y no realmente de derechos, de libertades, de igualdad, un entramado de apartheid social, jurídico, económico, que mata, que mata, y que no todas las vidas les importan. Aquí están, son los responsables de llevar adelante esas políticas, de seguir construyendo los negocios de la guerra, los negocios del rescate, los negocios humanitarios, supuestamente, el negocio de la seguridad de las fronteras, el negocio de continuar con las estrategias neocoloniales. ¡Suscríbete al canal!